El primer año pasado viajé a la Ciudad de México. Iba a ir a visitar a mi abuela, a mi abuela materna. Ella es una adulta mayor que ya está en silla de ruedas. Ella ocupa a alguien que esté ayudándola, tanto para vestirse, para bañarse, para hacer el quehacer en su casa, entre otras cosas. La semana que fui a visitarla, un día de esos, ella iba a ir a la estética, iba a ir a cortarse el pelo. Y pues a la señora que le ayuda, me pidió que le sacara una blusa. Y pues ya ella le sacó la blusa que consideraba pertinente para ir a la estética. Mientras, cuando le sacó la blusa, ella le dijo, no, esa no, sácame una más nueva, esa viejita no. A lo que yo me puse a preguntarme, ¿por qué decidió elegir una blusa nueva mientras va a ir a la estética? O sea, es decir, todos sabemos que cuando vamos, al momento de cortarnos el pelo, nuestra ropa queda llena de cabello. Entonces, pues uno como que lo que prefiere es ponerse algo más viejo para que no se vaya a dañar. Y entonces yo me empecé a preguntarle, y yo le pregunté, le dije, abuela, ¿y por qué no te pones una blusa vieja? O sea, si no la subo hacías ni nada. Y ella lo que me contestó fue, es que no quiero que me critiquen. Y yo dije, pero pues, o sea, pues a mí se me hizo raro eso. Ella ya es una adulta mayor, o sea, ella podría sentirse libre de poder ir a cualquier lado sin tener miedo a que la critiquen por cómo se viste o por cómo es. Y esto es, yo dije, pues esto claramente ella se sintió discriminada, como alguna vez nos hemos sentido nosotros. O nosotros mismos hemos discriminado a alguien. No solo existe la discriminación a los adultos mayores. Hay muchísimos tipos de discriminación. Tanto discriminar por el género, por la forma en la que creen las personas. Hay demasiadas formas de discriminar a una persona. Pero, ¿nosotros qué hacemos? ¿Qué hemos hecho como sociedad? ¿Saben ustedes qué es lo que viven día a día nuestros adultos mayores en México? El 66% de ellos no tienen un empleo que puedan ellos. Pero ellos, bueno, hay una parte de nuestra población que es conformada por los adultos mayores. Y esta pequeña parte, hay una parte, está dividida en dos. Una parte donde hay adultos en los que ellos pueden y tienen la oportunidad de vivir con su familia, ya están jubilados y viven tranquilos. Pero hay otra parte de ellos, que no todos tienen un empleo para cubrir sus necesidades básicas. Y esto, lo que pasa es que lo que los obliga a hacer es a buscar un empleo. Y no muchas veces se pueden conseguir fácil un empleo, como todos sabemos. Y más de ellos, por su edad. Porque a ellos ya, por la edad que tienen, ya no es fácil que les puedan permitir trabajar. No sé si se han fijado, pero la mayoría de la gente que está ayudándote a guardar tu compra para cuando haces tus despensas, la mayoría son los adultos mayores. Y es muy triste ver esto, porque no solo hay personas que hasta suelen tratarnos mal a pesar de que ellos nos están ayudando. ¿Y nosotros qué estamos haciendo por ellos? Nuestro mismo gobierno tiene una ley en donde se especifica claramente que ellos deben ser protegidos por el gobierno, por instituciones, por la sociedad y va hasta por la familia. Pero familia es algo fundamental, porque ellos son los que siempre están ahí contigo. Siempre son parte de ti. Y déjenme decirles, hay una película, Lino y Stitch. En esta película podemos ver, en esta película se representa claramente lo que es el significado de familia. Hay una frase que dice el personaje principal, que es O'Hanna. O'Hanna es familia, y la familia nunca se abandona. Pero podemos ver esto en México, y es lo contrario. Aquí hay gente que suele abandonar esos hilos a nuestros mayores, porque ellos sienten que es una carga, pero no, no lo veamos como una carga. Ellos siempre están ahí para nosotros. Si un día una persona suele, si nosotros soliéramos hablar más con ellos, sería la mejor conversación que podríamos tener, porque ellos siempre cuentan experiencias, anécdotas de su infancia, y siempre sacan una sonrisa de nosotros, además de que dan buenos consejos. Y lo que te digo es, ¿qué haces tú para ayudarlos? En algún momento nosotros también vamos a llegar a esa edad, y lo que todos esperamos es terminar de vivir de la mejor manera. Así que empecemos a hacer algo hoy. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!